Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I want to be okay go come on Danny I know coming come on Danny I'm a do Oh, I mean, sir, me was you don't have to do it for your car It's a really for car at a daily it's a really free I get a pot on it's a really for no go Say for me, no, 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 no Oto ni do toneki si mo'la go Come on you Bi siunt bala u momento lela ni Bi siunt bala u momento lela ni Bi siwn bala u momento lela ni E di ye yei mai vaye lokeige Dewale di ye yei ayosaba Obi resumha kwon iba olose dejarveru you Daickishie adies u ton jeiem ma ya go Doibi jesu pa lo yung le minimand Solal yo dejen de bezo a le mi de Moulou yó Yurongla E mi o dago, e mi o me cvé, e mi o dago, e mi o me cvé Hiy a wole, mi lo tengo que ir a ir y E mi o me cvé, hiya wole Mielo, por lo que mi ba dio E mi o me cvé, hiya wole Mielo, tengo que ir a ir a ir a ir E mi o me cvé, hiya wole Mielo, por lo que mi ba dio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!